hola mis amigos como se encuentra el día de hoy pero se encuentre muy bien amigos 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 feliz domingo feliz fin de semana largo mañana es festivo mañana se trabaja amigos pero aquí seguimos trabajando vamos a hacer este vídeo amigos porque estaba esperando a ver subían este vídeo los otros canales pero veo que no sube nada no sé por qué no suben este vídeo se acuerdan de la de la golpiza que le dieron a Cindy estaba embarazada amigos estaba embarazada y la muchacha abortó porque era de marvin amigos era de marvin porque es pobre muchacha para decir pero anda allí si anda allí por sus vídeos son como les diré ya que ellos graban muchos vídeos la muchacha abortó abortó al niño que traía en su vientre que mala como les diré que es feo verdad que es feo porque tantas muchachas señoras que no pueden tener hijos y ella que tenía le hicieron que abortara gente mala gente mala la verdad lo que es marvin por qué hay gente tan mala en este mundo esa muchacha que piensa por qué no se va de ahí no todo no todo en la vida es dinero no todo en la vida es dinero yo siento que si ella se sale de allí y se va y pide apoyo yo siento que la gente lo apoya pero necesita dejar el jabalí necesita dejar donde trabaja así no la van a apoyar así no la van a apoyar a ti la gente la va la va a aborrecer porque tantas cosas que le está pasando y no se va de ahí no se va de ahí imagínense y luego marvin le quería dar cerveza que toque a emborrachar marvin quiere emborracharla todavía no sé si esa mujer ya no tiene familia no sé si no miran por ella qué le pasa por qué no se va de ahí que se vaya de jabalí que se vaya porque uno la recoge la familia a ratos qué le van a hacer otra cosa mal la golpean la hacen que aborten qué más pueden hacer ahora todo por ganarse unos centavos hacen todo esto no mi gente no hagan eso sepan barola no se sepan hay muchas muchas cosas yo sé a lo mejor no hay trabajo allí pero buscando se encuentra como les digo yo siento que si esa muchacha se va de allí y pide ayuda a la gente la gente la apoya la gente la apoya pero así así cuando la van a apoyar cuando la van a apoyar a verdirme a mí me dicen que la apoye pero es que como la voy a apoyar así como la voy a apoyar a verdirme ella sigue ahí metida yo dije si es y sale de trabajar de allí y si ella quiere hacer su vida a otro pueblo que está aquí no quiero trabajar aquí con mucho gusto la apoyamos pero así como la vamos a apoyar no así no se apoya pero yo le digo yo estoy esperando que salieran supieran un vídeo pero no lo sube la cindia abortó la cindia abortó mi amigos como ven marvin hizo que abortara cindia de sus comentarios amigos los amigos que se ven al canal denle like comparten y no hay otro vídeo más los amigos maris es a blog marvin hizo que abortara cindia